El Comité de Rehabilitación de Antioquia adelanta en 24 municipios el proyecto de fortalecimiento de las asociaciones que trabajan en pro del beneficio de la población en situación de discapacidad. Dicho proyecto cuenta con dos componentes, uno en el tema de fortalecimiento administrativo y otro en el campo social. Si tienen iniciativas y proyectos para ingresos económicos para la población de personas con discapacidad se puedan llevar a cabo y se puedan gestionar. En la parte social se tiene en cuenta el tema socio-organizativo y la idea es como fortalecer todas las asociaciones de estos 24 municipios en la parte de estructura organizativa, que todos cuenten con una junta directiva empoderada, que haya un grupo que responda con todas las actividades que realicen y el objetivo principal de la asociación de personas con discapacidad. Y puedan incidir también políticamente en el municipio en el tema de accesibilidad a derechos y otros temas también que la misma asociación puede proponer. Durante el encuentro realizado esta semana se trató lo relacionado a la formulación del plan operativo para el presente año, el cual contendrá las principales necesidades que posee esta población. Lo primero que vamos a trabajar es reclamar el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, hospitales, ciudad de la educativa, bancos, alcaldía municipal, todos esos espacios que necesitamos visitar con frecuencia, pero que nos impiden un libre transitar por cada uno de ellos. Además de eso, se van a plantear algunas metas y unas estrategias para la implementación de otros proyectos que nos permitan la integración de las personas con discapacidad, aprovechamiento del tiempo libre y también algunos que nos permitan incorporarlos a la vida laboral. Con la ejecución de este proyecto del Comité de Rehabilitación, se busca continuar fortaleciendo las diferentes actividades que desde las asociaciones presentes en el municipio se vienen realizando en beneficio a las personas discapacitadas. Nosotros venimos trabajando en diferentes actividades, hemos hecho algunos eventos en los cuales se han recolectado fondos para el sostenimiento de la organización, hacemos acompañamiento en la recuperación de equipos de locomoción, tenemos también habilitado un centro de ayudas técnicas donde le prestamos servicio a las personas que, por una u otra circunstancia, tienen una discapacidad, una necesidad para la movilidad. Sonson cuenta con dos organizaciones que agrupan a esta población, la Asociación Nuevo Horizonte y la Corporación Pro Limitados. Asociación Nuevo Horizonte y la Corporación Pro Limitados. Asociación Nuevo Horizonte y la Corporación Pro Limitados. Asociación Nuevo Horizonte y la Corporación Pro Limitados.